De todas las herramientas que forman la técnica Reiki, ¿cuál de ellas es la más efectiva? Quedate en este video que ahora lo vemos. Tiempo de Reiki, edificando en el espíritu y así construir juntos un mundo mejor. Hola, bienvenidos a Tiempo de Reiki. Bueno, hoy quiero hablarte de las sintonizaciones Reiki, algo que por ahí no es tan comentado, aunque si vos me seguís, sabés que todos los meses acá en Tiempo de Reiki realizamos una, que es grupal. Pero bueno, quiero contarte, porque es la técnica de verdad, de más alta vibración, una técnica que tiene todo ventaja. Prácticamente acá no se puede decir que haya nada que pueda llegar a resultar contraproducente. En el video anterior, que te recomiendo verlo, hablábamos justamente de qué es lo que suele suceder entre la segunda y la tercera sesión de Reiki, cuando solo se hacen sesiones, cuando se prescinde de las sintonizaciones. Pero para las sintonizaciones, te anticipo que vamos a tener que hacer más de un video, para que sean cortos y amenos. Dado que la técnica da para mucho, para realmente explicar. Ahora lo que te quiero decir es que, así como dijimos, que en las sesiones de Reiki van trabajando de a un plano del ser humano por vez, y recién en la quinta sesión trabaja los cuatro planos al mismo tiempo, acá quiero decirte que una sintonización Reiki, que algunas sintonizaciones, si se las hace a una sola persona o la recibe una sola persona, no duran más de dos minutos reloj. Hay sintonizaciones muy breves, por ejemplo, la sintonización de sanación y liberación, que se enseña en el tercer nivel de Reiki Usui, dura no más de dos minutos, o la Reishu, que sería su contraparte, ambas son sintonizaciones que se aprenden en el tercer nivel. La primera, la de sanación y liberación, es de corte Yang, y la Reishu es de corte Yin. También vamos a hablar de eso en futuros videos, pero en este momento lo que intento concentrarme y no irme por las ramas, como a veces me pasa, perdonen ustedes, es que las sintonizaciones trabajan los cuatro planos del ser humano al mismo tiempo. En ese breve lapso de apenas un par de minutos, se eleva la vibración del plano físico, del plano mental, del plano emocional y del plano espiritual. Y a su vez, el receptor de la sintonización queda conectado con la fuente, con la fuente Reiki de manera permanente. ¿Qué quiere decir que una persona quede conectada de manera permanente? Que cada vez que la persona pase un mal momento, lo que sea, va a estar instintivamente, esto lo realiza el mapa energético del ser humano, acudiendo a esa fuente de energía para poder estabilizarse. Así como habíamos dicho en el video anterior, que una sesión de Reiki sigue la energía Reiki creyendo en el receptor durante siete horas, ahí llega la cresta, y luego tarda siete días en disiparse, en una sintonización Reiki. En una sintonización Reiki, esto sucede de otra manera. El receptor recibe la sintonización, queda, como dije, conectado con la fuente y la energía en el receptor, sigue creyendo, ya no por siete horas, sino por siete días. Y luego lo que demora en disiparse son 21 días. Y también acá está el efecto acumulativo. Acuérdense que hablábamos de que si la persona llega con uno de energía a las siete horas, en el caso de la sesión, ahora en el caso de la sintonización, tenemos que hablar de una semana, sigue recibiendo durante una semana, llega a diez y luego tarda tres semanas, 21 días, en descender y ya no va a quedar en uno de vuelta, sino que va a quedar en cuatro o cinco, dado que el aumento vibracional es mucho más efectivo en las sintonizaciones, no tanto así en las sesiones. Entonces, es por eso que acá en tiempo de Reiki las realizamos una vez por mes. Ahora, las que hacemos una vez por mes acá en tiempo de Reiki son grupales. Sin embargo, en una sesión personalizada, en una atención personalizada, quiero decir, lo ideal, y esto los reikistas tomen nota, es combinar sintonizaciones y sesiones de Reiki. Ambas, las dos. En el próximo video yo voy a hablar más al respecto de esto de lo individual y de cómo combinar sintonizaciones y sesiones y obviamente cuáles son los grandes beneficios que se obtienen de realizar la técnica, aplicar la técnica de esta manera. Bueno, nada más quería comentarte esto. Como siempre, que Dios te bendiga, que Dios te proteja siempre. Te ruego, por favor, que si no estás suscrito al canal lo hagas, porque me ayudás realmente, a vos no te sale nada y a mí me ayudás un montonazo. Lo mismo con tu like, con tu te gusta, me gusta, perdón. Y también escribime en la caja de comentarios, a lo mejor si alguna vez ya recibiste alguna sintonización, si pudiste apreciar la diferencia entre solo recibir sesiones y sintonizaciones. Bueno, y compartilo, compartilo con tus amistades. Nuevamente, que Dios te bendiga y te proteja siempre. Muchísimas gracias por ver este video. Tiempo de Reiki. Edificando en el espíritu y así construir juntos un mundo mejor.